Digamos que esta es la torre que vamos a hacer. Como una forma de contribuir al desarrollo del Departamento de la Unión, el Centro de Formación CETEXAL, ubicado en la localidad unionense, aperturó un curso de computación con énfasis en el uso de Microsoft Word. Actualmente estamos impartiendo un curso de Word 2013. Impartimos cursos completos de ofimática que abarcan Word, Excel y PowerPoint. Y en esta ocasión estamos con Word 2013. Como único requisito se pide que los participantes solo sepan leer y escribir y tengan 16 años o más. Entonces esta es la primera clase que ellos reciben y se reciben tres módulos. Entonces este módulo enseñamos lo que es a utilizar el sistema operativo Windows 10 y estamos aprendiendo los periféricos de entrada y salida, cómo usar el teclado, cómo usar el mouse, para las personas que nunca han tenido un acercamiento con la informática. Este tipo de talleres benefician en diferentes aspectos a cada uno de los participantes. El curso consta de 90 horas, son tres módulos, un módulo de 20 horas de Windows, un módulo de Internet de 20 horas y el último que es el de Word que consta de 50 horas. El horario es sábados de 7 a 3 y media y domingo de 7 a 2 y media de la tarde, haciendo un total de 15 horas cada fin de semana, concluyendo en seis fines de semana. El INSAFOR implementa cursos que son enfocados bastante al trabajo. Entonces aquí se enseñan bastante habilidades plantas, así como también habilidades técnicas. Entonces siempre enfocado a lo que le va a servir en el trabajo. Entonces los cursos que impartimos aquí van enfocados para que les beneficie y les facilite el trabajo en la oficina, para lo que van a hacer ellos después. Dentro de este curso se inscribieron 15 participantes, Luis Centeno, uno de ellos, quien decidió aprovechar esta oportunidad. Me di cuenta mediante las redes sociales, por Facebook, me informé acerca del curso de lo que es Microsoft Word. Estamos hablando de las partes del teclado, en cuanto a lo que es el aprendizaje del día de hoy, alfanumérico, numérico, también es el uso de las teclas como Control, Shift y así algunas otras teclas que son muy importantes. El uso de ellas para crear algunos atajos o trabajar de manera más rápida en lo que es Microsoft Word. La verdad que hemos aprendido bastante este día, al igual que estamos haciendo uso de Paint, en verdad que estamos celebrando algunos dibujos, el instructor nos ha dado las estrategias o ideas, indicaciones como tú le quieras llamar, para que lo realicemos a la perfección. En el caso de Centeno, él es un docente de inglés y quien consideró que aprovechar su tiempo libre para continuar formándose es un sacrificio que vale la pena. Todo sacrificio, todo esfuerzo tiene su recompensa. La verdad que como docente trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo, pues vamos a estar acá todo el día, pero vale la pena animar acá a los compañeros, verdad, que no se vayan a desmotivar y que vengamos todos los fines de semana para adquirir los conocimientos necesarios y así graduarse al final de lo que es este curso de computación de Microsoft Word. Luego de las seis semanas que durará este taller, si la demanda lo permite, este centro de formación ha planificado aperturar un curso de Excel y de forma posterior uno de PowerPoint. Informo para Noti9, Samuel Robles.